El avión que más bombas arrojó durante la Segunda Guerra Mundial, poseedor del récord de velocidad de producción de su tiempo, símbolo del poderío aéreo estadounidense. Y... ¿un completo fracaso? Acompáñame, porque te voy a contar la historia de... El B-17, la fortaleza volante. Los orígenes del Boeing B-17 nos remontan a comienzos de la década de 1930. Una época agitada, pues mientras en Alemania escogían a cierto pintor austriaco como líder, la marea roja se expandía por todo el mundo, o nació lo propio con una violenta expansión a través del Pacífico. Con este escenario las carreras humanitistas estaban a la orden del día, y la USAAC, es decir, la Fuerza Aérea Estadounidense de fin entonces, no podía quedarse atrás. Así que el 8 de agosto de 1934, se hizo pública una licitación por un bombardeo pesado capaz de sustituir y reemplazar, al 100 puesto en servicio muy novedoso, Martin B-10. Porque por supuesto no ganes una carrera esperanza y que los demás te alcancen. Los requisitos eran, entre otros, que la Fuerza Aérea Estadounidense pudiera llevar una carga útil de bombas durante unas 10 horas a unos 10.000 pies de altura, y una velocidad de crucero de aproximadamente 200 millas por hora, aunque también fue sugerido, los aviones tuvieron un rango efectivo de unas 2.000 millas y una velocidad máxima de alrededor de 250 millas por hora. Pues el plan era que estos nuevos aparatos se dedicaran para reforzar las posiciones de la armada en Alaska, Hawaii y Panamá, y así poder defender las dos posibles ataques de buques enemigos. Y sí, dije buques. Verán, si bien en ese momento los aviones no eran algo precisamente nuevo, su uso militar seguía con muchas dudas por parte de una gran cantidad de factores, las doctrinas de su uso todavía no estaban del todo probadas, y aunque existían diferentes propuestas, pues realmente la mayoría no había pasado a través de un combate real. Es más, para que se den una idea, la Fuerza Aérea no era en sí una división en la mayoría de los países. Entonces, la idea que tenían los líderes estadounidenses era que los bombarderos, manteniendo una gran altitud para quedarse fuera del alcance enemigo, no tenían su carga sobre los barcos enemigos para destruirlos. Pero, estamos hablando de una época donde las bombas guiadas no eran más que un simple sueño, o mejor dicho, una pesadilla, porque la forma en la que se lograba ajustar la trayectoria era que los aviones realizaban algo llamado bombardeo en picado. Esto, con sistema técnica, donde acompañaban a la bomba descendiendo hasta el último momento, peor aún, los aviones eran la bomba, y los pilotos viajaban con ella hasta el final. Así pues, había que hacer algo para poder predecir consistentemente dónde iban a caer las bombas en caída libre desde los 10.000 pies. Pero, afortunadamente, alguien ya se había encargado de afrontar ese problema, y para cuando el modelo de producción estuvo listo, se incluyó dentro del equipamiento la supersecreta mirilla de bombardeo norte, que hoy sabemos que no era tan secreta. Pero lo que sí era, y sigue siendo, es una maravilla de la ingeniería por sí misma, ya que no solo permitía apuntar al avión ajustándose automáticamente al viento, altitud y velocidad, sino que por primera vez en la historia, incorporaba un sistema de piloto automático que controlaba el avión para dirigir las bombas hacia su objetivo. Y recuerden, esto fue en los 30s, no había computadoras como las conocemos, todo se hacía de manera mecánica y estaba tan adelantado de su época, que la mirilla siguió en operaciones de combate hasta 1967, un par de años antes del anunciaje de la Polo 11. Con este cruciado piensa adentro, el primer productivo estuvo listo en julio de 1935, y fue aquí donde un reportero utilizó por primera vez el nombre de Flying Fortress, por la gran cantidad de armas defensivas que poseía, aunque voy a enviar potencial y no tengo mucho en registrarlo así para mejor hacer a su mercado técnico, lo cual seguramente les fue de mucha ayuda, pues después de perder el contrato con el ejército debido a un accidente, la Fuerza Aérea de todos modos se las arregló para al poco tiempo comprar 13 unidades a través de un agujero legal, recibiendo así su designación oficial como bombardero B-17. A partir de aquí su número fue creciendo lentamente, se logró hacer algunas demostraciones de incapacidades como patrulla marítima, que fueron poco a poco convenciendo a los altos mandos de su utilidad, y para diciembre del 41 había poco menos de 200 aeroplanos en servicio, lo cual puede parecer muy poco, pero en realidad, incluso para la época, es un número considerable de aparatos. El bautizo de fuego se vio el 7 de diciembre de 1941, un día que para aparecerá el ninfamia, pues fue ese el día en que la aviación naval japonesa bajo el mando del mediante y Soroku Yamamoto atacaría por sorpresa a las bases estadounidenses en Pearl Harbor, y, en un colegido del destino, la Fuerza Invasora fue inicialmente confundida por los radares con un grupo de B-17 que se dirigía a Jagoet para hacer un repostaje en su ruta hacia las Filipinas. Pero, para cuando los bombardeos llegaron, la zona estaba subida en un absoluto caos, por lo que fueron desviados a un aeródromo cercano para intentar protegerlos, y, de los dos aviones que volaban en la formación, dos se perdieron a causa del fuego enemigo. Sin embargo, esta fue la llamada atención que finalmente despertaría el gigante dormido, y, al igual que el resto de materiales bélicos, la mejor y producción de B-17 se disparó, llevando a su pico a la sorprendente cantidad de 16 fortalezas por día. Casi inmediatamente eran puestas de servicio para poder combatir a los nipones y a sus aliados, pero, al poco tiempo fue más que evidente que había un pequeño problema. ¿Recuerdan lo que dije de las millas Norden? Pues, si bien es cierto que era una maravilla de la época, y que los ensayos habían logrado unos asombrosos 150 pies de dispersión, durante el combate real, esa precisión se había reducida casi en 10 veces. Además, debido a la altura a la que se dejaban caer las bombas, usualmente los buques tenían tiempo más que suficiente para realizar maneras evasivas, haciendo que, básicamente, no latinaron nada. Hay alguno que otro reporte de bombas dañando algún buque, pero, en realidad no encontré ninguno de corresponder a un objetivo armado, sino, más bien que todos fueron buques atacados en puerto. Y así, por mucho que tantas estipulaciones como los altos mundos se esforzaran por hacerlo funcionar, más temprano que tarde fue evidente que el uso de alta mar era un completo fracaso. Pese a esto, el B-17 no había demostrado solo sus deficiencias, sino también sus virtudes, pero, sobre todo, el asente potencial que podía aprovecharse en otras instancias. Además de que los aviones ya estaban en producción, y en tiempo de guerra no puedes darte el lujo de desperdiciar tan preciosos recursos. Así que, en mayo del 42, privaron Inglaterra a las primeras fortalezas como parte de la octava Fuerza Aérea Estadounidense, para, unos pocos meses después, comenzar su campaña de bombardeo sobre la Europa Continental. Este nuevo entorno sería el lugar donde las fortalezas volantes dejarían su nombre escrito con sangre en las páginas de la historia, pues, si bien su relativamente alta precisión para la época les volvió reconocimiento en su tarea de destruir elementos clave de la logística enemiga, fueron sus capacidades defensivas, pero, sobre todo, sus robustes, lo que les elevó el estatus de ícone a la avesión, pues, mientras en altamán los enfrentamientos eran en su mayoría escorádicos y aislados, debido a las estrategias que no proyeciaban dichos aparatos, y la falta de una infraestructura relacionada con la defensa aérea por las grandes distancias de, básicamente nada, que había entre irlas, en Europa, una vez cruzaba hacia el canal de la mancha, era casi un hecho que algo te iba a disparar y que lo seguiría siguiendo hasta que volvieras a casa. Esto se debe a que en el viejo continente se había desarrollado una extensa red de defensa con la ayuda de los radares, que podía fácilmente detectar a las formaciones enemigas mucho antes de que fueran visibles para lo que lleguen en tierra, dándoles tiempo para prepararse a la base de coordinar su intercepción por parte de la Luftwaffe, para así maximizar el ello que podían infligirlas, y vaya que les infligieron daño. Se estima que en total se perdieron casi 5000 B-17 durante la guerra, pero créanme cuando les digo que pudieron haber sido muchas Paz, y es que las imágenes hablan por sí solas, no solo sobre el infierno que había pasado, sino cuánto abuso eran capaces de soportar. Volvían sin varios motores, sin alas, sin cola, sin medio fusilaje. Incluso hubo uno que volvió con un casa enemigo incrustado que intentó derribarlos chocándose en el aire y no lo logró. Esa resiliencia llevó a un punto donde los objetivos en tierra pasaron a ser objetivos secundarios, y el alto mando las mandaba al aire simplemente para poder usarlas de carnada y así eliminar a la fuerza de la enemiga. Esta estrategia, aunque muy polémica, sin duda dio solo saltados, y para los meses finales de la guerra, los portugueses volantes surcaban las aires del cielo de Alemania prácticamente impunes, convirtiendo a los valientes hombres de la paga fuerza en los ambos de la ira. Una vez fue obvio que la guerra estaba ganada, se dio la orden de cesar la producción de los B-17, saliendo la última de producción el 28 de julio del 45, pero la gran mayoría de los aparatos en condiciones de vuelo fueron gradualmente traídos de vuelta a casa por sus mismas tripulaciones, para ser rápidamente vendidas en el cruzadero. La fuerza de Aria ya contaba con sus reemplazos y, sin ninguna guerra que pelear, sus servicios ya no eran requeridos, aunque algunas se las arreglaron para seguir horroles secundarios hasta finales de los 50's. De los miles y miles de B-17 que alguna vez surparon los cielos, hoy solamente quedaron unos 6 en condiciones de vuelo, y unas pocas decenas en condiciones de museo o diversos puntos de restauración, pero sé que su legado prevalecerá por siempre, a través de los fanáticos de la historia, de los reportes de sus hazañas, y de las historias de los oritos jóvenes que algún día surcaron los cielos de todo el mundo a bordo de su fortaleza volante.